Cada año el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja ayuda a miles de personas a encontrar y retomar el contacto con sus familiares, gracias a la red de restablecimiento del contacto familiar. Esperamos poder ayudarte hoy. Para hacer esto posible necesitamos información sobre ti y el familiar que estés buscando, nombre, fecha de nacimiento, origen y cualquier otra información que te identifique. Esta información son tus datos personales. Te preguntaremos también sobre las circunstancias que causaron nuestra separación. Cuanto más concreta y actualizada sea esta información, más efectiva será nuestra búsqueda y más fácil será para nosotros mantenerte informado sobre nuestras gestiones. Nuestro propósito es proteger la vida y la dignidad, por lo que haremos todo lo posible para mantener tu información segura y protegida. En alguna ocasión necesitaremos compartir tus datos personales con otras organizaciones e instituciones con el objetivo de encontrar y facilitar el contacto con tu familiar desaparecido. Esta información te pertenece, tú nos dirás con qué organizaciones e instituciones no quieres compartirla. Además puedes pedirnos acceder a ella y que corrijamos o borremos lo que consideres necesario. En la mayoría de países hay leyes sobre el uso de la información de carácter personal. Conocemos estas leyes y cumplimos con ellas. Si quieres saber más sobre tus derechos y cómo tratamos tus datos personales no dudes en preguntarnos cualquier duda. Haremos todo lo posible por ayudarte y encontrar a tu familiar usando la información que has compartido con nosotros con respeto y confidencialidad.